Soy Carmen Romero, candidata a alcaldesa por Movimiento Ciudadano y soy 100% de Tecate. Y estoy de este lado, donde jalamos parejo y nos ponemos al 100 con los ciudadanos. Voy a trabajar muy duro para sacar adelante nuestro municipio. Y te prometo que si jalamos juntos, Tecate siempre estará al 100. Este 2 de junio, ponte al 100 y jálate a votar por Movimiento Ciudadano. Carmen Romero, Tecate, Movimiento Ciudadano.